Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito El que roba las gallinas y que se queda solito Siempre hambre hago en los caminos, no le da nadie comida Anda solo por los montes, meta pelearle a la vida No quisiera alabarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos a los que tiene le roba Cuando juega con la caja, hace llorar la chirlera Y baila la cola al aire albaca en las dos orejas Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos El zorro en los suyarales, lo mismo se les hace humor El mar quisiera alabarse, no quiere ser palangana No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora Y que por esos zorritos a los que tiene le roba